Bajo el lema Al vivir y convivir se aprende, Medellín vivirá la semana de la convivencia 2020 del 12 al 17 de octubre, una semana que tendrá una programación especial cargada de eventos y actividades pedagógicas y culturales con el fin de crear conciencia y aportar a la solución de conflictos de manera pacífica. Nosotros queremos en diferentes eventos llevar mucha pedagogía, mucha cultura, para que todos los ciudadanos nos pongamos esta semana con mayor conciencia a tener un comportamiento, a tener una solución de nuestros conflictos de manera pacífica. El próximo martes será el lanzamiento de esta jornada que contará con una socialización de experiencias de convivencia, foros, conversatorios y acompañamiento en territorios con el fin de que las diferentes comunidades aprendan a generar procesos de no violencia, construcción de paz territorial y solución empática de conflictos, la transmisión de estos eventos se podrá seguir a través de redes sociales. Y con los promotores locales de gobierno, con los microterritoriales y analistas, diseñamos estrategias para solventar y transformar estas situaciones en cultura ciudadana. La Semana de la Convivencia se realiza la segunda semana de octubre desde 2006.